Ven que te quiero contar un secreto al oído No le digas a nadie que es parte del romance Y así es más bonito Acércate un poquito, escucha lo que digo Tal vez no lo repito Yo quiero enamorarte para poder besarte Guardar lo que hicimos Tú me tienes soñando Despierta de día Yo no sé qué es real Si vienes o te vas No sé qué es mentira Y tú me tienes flotando Despierta de día Yo quiero imaginar Que siempre vas a estar Sin más despedida Si me hace falta luz Te asciendes en mi vida Si el frío a mí me atrapa Tu amor también lo quita Por eso es que contigo Encontré yo la salida Lo mío hacia atrás Y tú me guías Y tú me guías Escápate conmigo A dónde hemos ido No importa lo que fuimos Que pase lo que pase Seremos dos amantes Y un solo destino Tú me guías Tú me tienes soñando Despierta de día Yo no sé qué es real Si vienes o te vas No sé qué es mentira Tú me tienes flotando Despierta de día Despierta de día Despierta de día Yo quiero imaginar Que siempre vas a estar Sin más despedida Si me hace falta luz Te asciendes en mi vida Si el frío a mí me atrapa Tu amor ya me lo quita Por eso es que contigo Encontré yo la salida Lo mío hacia atrás Y tú me guías Si me hace falta luz Se das en mi vida Si el frío a mí me atrapa Tu amor ya me lo quita Por eso es que contigo Encontré yo la salida Lo mío hacia atrás Y tú me guías Y tú me guías Que tú me guías Te asciendes in mi vida Y tú me guías Y tú me guías Y tú que damas